Robles protagonizó este miércoles la anécdota de las jornadas de traspasos de carteras al olvidarse la suya para posar en la foto. Como no tenía que dársela a nadie, pues dijo, papá, ¿qué lo voy a llevar? Hombre, eso está muy bien, coño, ya que no se la tengo que dar a nadie, eso me ha gustado. Hombre, a ver, tiene que ser un poco ridículo pasarte la cartera a ti mismo, ¿no? O sea, eso también tiene que ser un poco... Sí, un poco como para analizarlo psicológicamente, ¿no? De ponerse... Sí, exacto, de darte la mano a ti mismo, eso tiene que ser también interesante. Saludarte a ti mismo, sí. Suerte, ministra, suerte. Exacto, me deseo... ¿Sabes cómo hay un momento, un sketch de Berto Romero que me encanta, que es qué hacer cuando te cantan el cumpleaños feliz? Porque dices, si te lo cantas a ti mismo, es un poco ridículo, ¿no? ¿Qué haces, no? Pues yo creo que Margarita Robles vio el vídeo y dijo, bueno, no vamos a hacer aquí el ridículo con la cartera.